a y el amor de mi amor a todo mundo se me ha dado porque mi gran pancón con su amor y la vida se me ocurre el pancón tiene que ir a culpas tengo el sexo y la vieja por tanto la gana pero no me acuerdo que mi gran pancón con su camino que me vive en mi lugar el amor de mi amor y el amor de mi amor y el amor y el amor y el amor y el amor Seguimos, seguimos, seguimos ganando. Seguimos, 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 seguimos ¡Gracias! ¡Gracias!